¿Y este señor por qué está por acá? Este señor es un ejemplo de inspiración para muchas redes, está teniendo un trabajo increíble e impecable y hoy lo hemos invitado a que forme parte de esta reunión porque su historia es motivadora, porque nos inspira y porque sabemos va a llegar aún más lejos en nuestro plan del éxito. Bienvenido, Bruno Rivera. Hola, hola, Carlita, Camilo, buenos días. ¿Cómo están todos? Gracias por tenerme en cuenta para esta reunión de inicio. Bienvenidos a todos los que nos venimos conectando a la reunión. Y bueno, Carlita me comentó el fin de semana que le gustaría que yo pueda dar un mensaje de inicio y alguna reflexión para este inicio de Catálogo 7, que estamos con muchas ganas de hacer las cosas bien. Creo que no solamente yo, sino todo el Perú está con ganas de hacer las cosas bien. Y estamos pasando un momento importante a nivel político, a nivel país, a nivel económico, a nivel estabilidad, o si quieres decirle, inestabilidad en todas las formas en el país. Y yo creo que en estos momentos el emprendimiento siempre va a ser la solución a muchas cosas. Hay todo tipo de emprendimiento y el emprendimiento que tenemos yo creo que es, además de honorable, es para siempre, y tenemos en nuestras manos la posibilidad de poder entenderlo. Quiero compartirles unos puntos que he preparado para esta mañana, bueno, esta tarde ya, y al final quiero darles una reflexión de un poco lo que yo vivo con respecto a este negocio día a día. No sé si podría dejar de compartir la pantalla para poder solamente compartirlo. Ahí estamos. ¿Cómo están, amigos? Ahí los veo a todos. ¿Lita? ¿Cómo estás, Lita? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno verlos. Bueno, señores, vamos a empezar entonces. Primero quiero tocarles 10 puntos de cómo iniciar nuestro negocio. 10 puntos de cómo iniciar el Catálogo 7. Yo creo que en todos los cierres de campaña, mi equipo y yo nos juntamos para poder dar un mensaje de cierre, y yo he adaptado ese mensaje de cierre a un mensaje de inicio. Así que les voy a quitar solamente 10 a 15 minutos y espero que me puedan prestar atención. Yo no sé si, para los que no me conocen, por si acaso, yo soy Bruno, soy socio de Oriflame hace 7 años, soy director Diamante Senior de la compañía, y bueno, me siento siempre muy feliz de poder compartir con mi país, con nosotros, porque sé que siempre hay alguien que está buscando la oportunidad de hacer las cosas bien, y este mensaje va para ti, que lo estás tratando de hacer, así como yo, tratar de levantarnos cada día por hacer el mejor esfuerzo y siempre trabajar en base a excelencia. Así que, señores, hay un deporte no muy conocido en nuestro país que se llama el béisbol. El béisbol, amigos, es un deporte, para los que no lo saben, es un bat, ¿no? Es un bat y simplemente le das a la pelota, pero esa pelota, cuando te la tiran, además de ser durísima, es rapidísima. Y hay un jugador que no juega en todo el partido, en un equipo de béisbol. Este jugador que no juega nunca, o que entra en momentos claves, se llama el pitcher. El pitcher, amigos, es un jugador que también se le conoce como el cerrador, el que entra en el momento justo para que el otro equipo no gane. Y voy a mostrarte un video de 30 segundos de un pitcher. Este pitcher es el número 48, y mira cómo entra, y su único objetivo es que el otro equipo o le dé mal, o no le dé simplemente la pelota. Así que es un video de 30 segundos para entrar en materia. Levo de 116 pitcher, está buscando su primer imparable, este veterano, en serio. ¡Lo pasa con la recta alta! ¡Ponte para Randy Ruiz! ¡Cayó! ¡Rubén Cotá! ¡Listo! ¡Jake Sánchez! Dicho rompiente, muy elevado. Netancourt la pide, finalmente Bourbois de frente, captura, ya cayó el segundo out. Son juego estelar de la jornada de Vallada. Y viene Sánchez, muy elevado de Fidales, el out 27 elevado por el central. Wilson captura, y cayó el tercer out. Pizarra final. Aquí está Jakes, y un fila adentro, disparo quebrado, un elevado al central. Y va a producir Morales. Robertson capturado que se pueda. Slider abanica y se va ponchado. ¡Entre Ramos! Muy bien. Entonces, como ven, el pitcher es el número 48, y solamente entra en momentos cruciales del partido, para hacer que el bateador no le dé, y si le va a dar, le dé recontra mal. Tiene una forma de tirar, y simplemente hace eso y regresa a sentarse. Hoy quiero hacer una analogía, porque hoy por hoy todos tenemos que convertirnos en cerradores. Cerradores, vamos a hacer un sinónimo con reclutadores. Tenemos que entender que este negocio no se trata de dirección de orquesta, no se trata de simplemente dar indicaciones. Este negocio se trata de ponerte el overall, y en este caso, ser el pitcher. El multinivel, para mí, amigos, la venta directa es la profesión más perfecta que existe, porque te pagan en base a tus resultados, y cuando una persona tiene resultados, la gente empieza a respetar más la profesión. Y a lo largo de estos años he conocido muchísima gente de diferentes multiniveles, que han construido muchas cosas importantes, y no existe una sola persona que no respete nuestro negocio en Oriflame, y no existe una sola persona que no respete una trayectoria de 5, 6, 7, 8, 9, 15 años en un multinivel, porque no existe ese tipo de testimonios en el multinivel. ¿Y dónde uno podría pisar 7, 10, 15, 25 años en un multinivel, cuando el multinivel es verdadero y correcto? Pero hacer multinivel, o ser multinivelista, no es leer un libro, amigos. Ser multinivelista no es ponerte la camiseta de la O, ¿no es cierto? O sea, tampoco ser multinivelista no es pararte atrás del auto de lujo y tomarte la foto. Ser multinivelista, la única manera de que la gente entienda que haces multinivel, es con un resultado. Entender que tu negocio no puedes permanecer en el mismo título, siempre. Pero no porque tengas que crecer y no hay un proceso que vivir, puedes demorarte un poco. Pero lo que no es permitido es que busques crecimiento y luego eches la culpa a la frustración de tu no acción. Y este negocio, señores, solo se construye, solo se construye, haciendo las cosas básicas todos los días. Todo un sistema educativo, libros, audios, y todo, es un complemento a las acciones concretas diarias que es reclutar, retener, reactivar. Y a ese reclutar, retener, reactivar, solamente ponerle el matiz de liderazgo. Y ese matiz de liderazgo, ¿de dónde sale? De la creencia. ¿Y la creencia dónde sale? Del resultado. Y solo así vas a darte cuenta que no se necesita ser un gran orador para ser multinivel, porque eso es mentira. Se necesita a alguien que quiera realmente construir. Y que haga lo que tiene que hacer. El negocio, amigos, es un proceso que dura 21 días. Así como a mí me encantan los mensajes de cierre, porque son 24 horas que nos ponemos los cuchillos entre los dientes. También es cierto que este negocio, como dice mi buen amigo Sebastián, dura 21 días. Y en los 21 días tú puedes estar en la mañana del martes sumamente triste, porque parece que nadie quiere hacer el negocio, y en la tarde estás sumamente feliz, porque aparecieron dos que así quieren hacer el negocio, y en la noche otra vez ponerte medianamente triste, porque la gente que iba a pasar pedido ya no quiere pasar pedido. Y es que este negocio es un mar de emociones. Y por eso es importante entender que tenemos que generar ese vínculo con nuestros equipos, con nuestros amigos, con nuestra familia, que son las personas con las que vamos a construir hasta viejos este negocio. No puedes pretender desarrollar vínculo en este negocio a través de una computadora solamente. Lo presencial es maravilloso, lo digital es maravilloso, ninguno es más importante que el otro, uno complementa el otro, pero tienes que ponerte las cosas ya, realmente entender por qué es que nos estamos aguantando un poco nuestros crecimientos. Y es porque nos acostumbramos, no sé si mal o bien, pero nos acostumbramos a trabajar en una computadora, que finalmente era un beneficio, y que seguramente lo hacemos mejor que cualquier país del mundo, en Oriflame. Sin embargo, este negocio, el matiz de formar a un líder, está en el cara a cara, en el abrazo. El negocio dura 21 días, donde tú tienes que pilar los 21 a dientes apretados. Te quiero invitar a que los 21 días del negocio que tenemos, realmente te pongas a hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Reclutar, retener, reactivar y conectarte a las reuniones. Y priorizar, ¿no es cierto? Y priorizar. Punto 3. Iniciar es una actitud. No una actitud. Yo sé que todos sabemos lo que tenemos que hacer. Hay un multinevilista muy... Es uno de los pocos multinevilistas que le tengo mucho... Digamos... Le encuentro mucha enseñanza. O mucho aprendizaje. Que es Mario Rodríguez. Y Mario Rodríguez, siempre cuando sale de los escenarios o de una presentación, la gente se acerca a tomarse foto con él, ¿no? Y foto, Mario, foto, foto. Y de pronto Mario dice... Le preguntan, ¿no? Mario, la verdad que te admiro, eres increíble, eres todo esto, eres así, eres asá. Pero Mario, dime, ¿qué me está faltando? ¿Qué me falta para crecer? Y Mario le dice, tú sabes lo que tienes que hacer. Oye, Mario, pero yo sé que tú tienes un secreto que replete que no estoy haciendo, ¿no? Tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes si realmente haces ross todos los días o no. Tú sabes si el viernes de la noche te vas al cine en vez de estar haciendo la ross. El tema es priorizar, amigos, y para poder priorizar necesitas tener un horario. Pero iniciar es una actitud. Es una actitud. Yo le decía a todos en el cierre el jueves, ustedes han visto a Paolo Guerrero cuando estaba jugando, muy aparte si ganamos o perdamos el partido, cuando sale a la cancha, antes de jugar, antes de pisar la pelota, cuando sale a la cancha y va a salir el pitazo inicial, Paolo tiene cara de asesino. Si tú te pones a ver los inicios, Paolo tiene mirada de asesino. La mirada de Paolo es voy a ganar. Voy a ganar. Nos puede meter 10 goles, pero él desde el principio está seguro que va a ganar. Y va a intentar, como está con esa mentalidad, va a intentar ganar. Pero eso es una actitud, amigos. Es una actitud. Lo que estoy hablando, obviamente, realmente quiero que te sirva para tu negocio, pero te sirve para todo. Y quédate hasta el final porque te voy a dar una reflexión que a mí me tocó mucho a cierre de catálogo que quiero compartirlo contigo. Número 4. El proyecto es un acto de amor. Efectivamente. Acá nadie está pagado, amigos. Ninguno de ustedes recibe un sueldo, digamos, de planilla en Oriflame. Todos construimos nuestro sueldo. Todos estamos acá conectados por pleno interés por querer hacer las cosas bien. No hay mayor motivación que esa. O sea, estás aquí en esta reunión, yo también, porque queremos arrancar, porque queremos crecer. es un compromiso con tus sueños. Así de sencillo, señores. Así de sencillo. Por eso estamos en esta reunión. Y en esta en toda la reunión es que hacemos. O alguien te dice, oye, te conéctate a las 11. Al menos a los libros no nos dicen nada. Nos conectamos y nos conectamos. Sea cual sea. Y si estamos muy ocupados, te puedo firmar que yo puedo estar manejando y estoy escuchando la reunión. O sea, vas a buscar la forma de estar conectado porque es parte de tu vida. Es natural. Y acá viene eso. Número 5. Yo voy a terminar por si acaso no me maten, no me maten. Número 5. El título que alcances, el título que alcances es proporcional a los cerradores que hay en tu red. ¿Recuerdas el pitcher del inicio? El pitcher entra en el momento justo. ¿Recuerdas que es cerrador? El cerrador va a tener que ser el reclutador. Si tú quieres llegar a títulos importantes, tienes que tener a gente que reclute en tu negocio y si no lo tienes, tienes que seguir reclutando hasta encontrarlos. Hace unos días me preguntan y es una pregunta que todo el tiempo me hacen y es, Bruno, ¿qué hago para que mi equipo se mueva? Es que no se tiene que mover tu equipo porque si se tiene que mover eres tú. Y la única manera en que la gente reaccione es que tú sigas haciendo lo que te toca, no esperando que la gente haga porque ahí viene el estancamiento de todos. Tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que reclutar. Seis. El inicio es natural. ¿Sabes por qué es natural? Porque hoy día, solamente por ser día uno, automáticamente en mi cabeza se pone hay que planificar con el equipo. Hoy por ser día uno, automáticamente en mi cabeza es, hoy hay una reunión general, presentación de negocio para todo el mundo. O sea, ya en mi cabeza se han instalado cosas de manera natural. así como en el cierre nadie pone actividades porque se sobreentiende que hay que cerrar. Por eso nadie pone una roda en el cierre. O no deberían. Porque hay que enfocarte en el cierre. Entonces, el inicio es natural, está incorporado. Y esto me encanta. En pocas ocasiones el catálogo será como esperabas. Ustedes, bueno, algunos saben que yo soy hincha, me gusta mucho la selección peruana de fútbol y así como soy un amante de mi país, de Perú. Y a mí me gusta cuando Gareca dice, Gareca, profesor, ¿cómo se siente usted por la clasificación? Muy feliz, muy feliz, sí. Pero sobre todo me siento muy feliz porque los técnicos perdemos más de lo que ganamos. Los técnicos de fútbol perdemos más de lo que ganamos. Ay, pero cuando ganamos es la gloria. este negocio es así. No te imaginas la cantidad de veces que me he sacado la mugre haciendo este negocio y que he alcanzado títulos importantes. Y no te imaginas la cantidad de veces que me he sacado la mugre en este negocio y no he sacado ningún título importante. Y no he tenido los resultados que he buscado. El catálogo anterior, por ejemplo, me he sacado la desmadre construyendo este negocio. Y el resultado ha sido denso. Pero no en mi caso. Yo ya con Oriflame digamos, he construido algo que me siento orgulloso y feliz y lo seguiré haciendo. Pero Oriflame me ha dado la posibilidad de poder el dinero que he construido en Oriflame poder ver cosas adicionales como ingresos adicionales como inversiones o cosas distintas que hace cinco años era improbable. Oriflame sigue siendo mi plan principal. Oriflame sigue siendo mi ingreso principal. Oriflame sigue siendo mi vida y seguirá siendo mi vida y voy a morir en esa compañía. Pero tienes que entender que no siempre todo va a salir como tú esperas pero sí hay algo que tienes que hacer y eso lo vamos a ver al final. Si todo el mundo se enfoca como tú te pregunto y respóndeme por favor en ese chat. Si todo el mundo se enfoca como tú ¿cómo sería tu campaña? A ver si me respondes. Si todo el mundo si todo el mundo se enfocara como tú ¿cómo sería tu campaña? Es una pregunta muy interesante porque normalmente amigos te puedo afirmar que dirías o eres de los que dicen voy a hacer ro uy ojalá que el socio no me llame porque de repente prefiero en este momento no hacer la reunión no lo voy a llamar pero que me llame el primero o sabes que tengo una reunión a las 7 y te dicen para hacer otra cosa sabes que a las 7 no voy a poder ¿qué te parece si lo hacemos a las 9? ¿qué pasa? ¿qué pasaría si tu equipo trabajara al ritmo que tú trabajas? Uy yo a veces siento que sería increíble pero eso no va a pasar déjame decirte pero es una buena forma de poder medirlo si realmente te mereces lo que buscas número 9 una frase muy famosa y conocida creo que de toda la vida de toda la historia no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy no postergues si hoy día hay que hacer seguimiento hoy día hay que hacerlo si hoy día hay que hacer planificaciones hoy día hay que hacer planificaciones si hoy día tienes que quedarte hasta la noche hoy día tienes que quedarte hasta la noche no hay más no hay más amigos todo lo que te pueden contar de que sí escúchate el audio tal de que sí escucha el libro tal lee el libro tal de que sí todo es un cuento este negocio es reclutar retener, reactivar y eso te va a hacer crecer y cuando creces te vas a llenar de energía y creencia y que todos los libros y los audio son un complemento importante sí pero es el 10% el 90% es trabajo y trabajo y trabajo no hay más número 10 nunca te sientas mal por el resultado que saques al cierre de campaña o sea lo que pasa en el cierre en estos próximos 21 días no te sientas mal pero mira los puntos suspensivos pero solo no te sientas mal si dejaste la piel solo no te sientas mal si te sacaste y te fajaste hasta el final solo ahí porque si no has hecho lo que te toca la verdad que no sé que estás buscando en Oriflame es un trabajo amigos esto es un trabajo hasta que te jubilas para finalizar como somos en nuestro negocio es una reflexión como somos en nuestro negocio somos en la vida postergas reuniones prometes cosas que no cumples dices todos los catálogos ahora sí y no pasa nada como somos en nuestro negocio somos en la vida postergas reuniones piensa en todo eso ya para terminar amigos ahora sí ahora sí los voy a dejar estos años que construyó este negocio multinivel en Oriflame me permitió conocer mucha gente en general la gente respeta mucho nuestro trabajo pero pasó algo muy curioso el jueves me parece que estuvo un cumpleaños de la familia y yo estaba ahí y yo llegué un poco tarde porque tenía una reunión de Oriflame entonces llegué terminando en la noche y noche y yo llegué pero la gente ya sabía que iba a llegar habían varios ex multinivelistas en esta reunión que yo no los conocía y llegué y me empiezan a hablar y sumamente muy amables oye Bruno y qué tú también haces red de mercadeo y yo sí claro ya hace 7 años en Oriflame yo me siento que ahí cuando yo 7 años me siento muy orgulloso pero bueno y me empieza a hablar de lo que ellos yo conocía a uno pero por Instagram y me empieza a hablar de lo que él hacía y me dice Bruno yo fui el primer multinivelista de 18 años en ganar un colombiano era en ganar 25 mil dólares mensuales yo le digo sí, sí te vi estos sueldos que pagan eso fue lo que dije yo estos sueldos que pagan ahora hace que mucha gente confunda lo que es un verdadero multinivel y se dejan llevar rápidamente por supuesto cheques grandes ella no hace eso qué curioso ganaba un montón de plata pero yo no lo hace qué raro pero era un tipo muy amable y muy jovencito tiene 22 ahorita y me dice bueno yo te digo yo no gano lo que ganan ustedes le digo gano bien pero no gano lo que ganan ustedes y me dijo Bruno si me permites con todo así me hablan como que con cierto respeto Bruno si me permites con mucho respeto bueno los colombianos también tienen esa forma media educada de hablarte son muy muy amables y me dice Bruno esos 25 mil dólares que tuviste una vez que ganaba los gané una vez solo una vez y y no me pagaron los 25 mil me pagaron 8 mil porque tenía que pagar un montón de de cosas que tenía que pagar de todas las cosas que hicimos para llegar nunca más los volví a cobrar ¿sabes? tenía un equipo muy rápido construimos un equipo porque era muy jovencito y me vendían como el más jovencito ganando mucha plata de 8 mil personas ¿sabes cuántas hay hoy? ninguna si me permites déjame decirte que tú ganas y ganas mucho más que mucha gente a mí me decía ganas mucho más que mucha gente que hace multinivel de esos cheques gigantes ¿sabes por qué? porque tú lo mantienes cada 21 días hace 7 años yo lo cobré una vez solo que para la foto se ve bien espectacular y quiero decirte una cosa más Bruno ver una ver una ver una carrera de 7 años o de 6 o de 5 o de 25 me hace seguir creyendo en el multinivel mucha gente en mi negocio salió muy desesperanzada y engañada y tú sigues construyendo y seguramente me dice él las colonias de la defensa deben ser ricas ¿no? sí son increíbles y muy accesibles también inmediatamente eso fue amigos para mí algo que yo siempre decía hace algún tiempo hoy hay tantas empresas multinivel que te prometen el oro y el moro hace pocas semanas un jovencito se fue oriflame un poco confundido con estos temas de los cheques que ahora seguramente va a chocar feo contra la pared pero uno de los mensajes de los jovencitos decía al costado uno se prega así ¿no? siempre en poste multinivelística ¿no? siempre nos preguntamos ¿hasta cuándo hay que construir? ¿hasta cuándo hay que construir? y yo me preguntaba yo lo conozco pues hace tiene como 4 años y está al 15% o al 18% ¿cómo que hasta cuándo hay que construir? el día que te pongas serio el día que dejes de hablar solamente que hay que leer libros había otro que decía si no sales de donde estás es porque estás en zona de confort que el chico era 12% 7 meses que el mundo ha cambiado otra cosa debo decirte y así sé que esto es general perdóneme que esté alargando un poquito esto estas empresas de de forex trading y todas las cosas más conozco al al número bueno conozco un chico para fin que ha hecho varias de estas de últimas unas últimas dos me llamanamente conocidas conozco al que fue el número uno bastante rato y tiene como 13 años en la industria y me dijo Bruno el 98% no gana un centavo por eso me fui porque ya era insostenible mantener esto yo quiero decirte yo cuando escuché todo esto lo único que quería era hablar con mi equipo y decirles valoremos lo que tenemos y que los negocios suben bajan bajan suben te caes te levantas y es normal yo te puedo decir que en 7 años con un crecimiento brutal y con momentos donde a veces todo se aguanta y con momentos donde viene un gobierno raro y con momentos donde una persona no sabe qué hacer el negocio no deja de caminar ¿sabes por qué? porque somos parte de una industria que vende productos de consumo masivo y mi madre vende Oriflame hace 5 años y así como mi madre hay muchas mamás no mamás profesionales no profesionales gente de 85 gente de 18 haciendo Oriflame con nosotros construyendo un negocio de verdad donde a la larga ganamos más plata que toda esta gente que dice ganar 100 mil dólares mensuales que es una broma de hecho se ve paso el multinivel de Oriflame es para siempre por eso que somos más de 600 almas conectadas acá y yo quiero dejarte ese mensaje porque espero que te quedes hasta viejo pero si te vas a quedar hasta viejo construye esto en grande y deja de jugar al multinivel no te confundas con lo que ves la gente vende cosas bien bacanas pero no es lo que se vende no es la realidad este negocio construye la cancha día a día perdóname Carlita Camilo por haberme extendido pero no siempre tengo la posibilidad de hablarle a todos y yo quiero animarte a que estos 21 días de catálogo sea todo lo que buscas todo lo que esperas y sigamos haciendo Oriflame Perú lo más grande para que haya un Oriflame para toda la vida te mando un beso y un abrazo Dios te bendiga y feliz inicio de catálogo todo el mundo todo el mundo todo el mundo